El Sabadell y los sindicatos han vuelto a reunirse este jueves para seguir negociando el ERE que afectará a 1.900 empleados. En la segunda reunión, la celebrada el martes, ya se anunció la reestructuración del 30% de la red de oficinas con el cierre de más de 300 y la reconversión de otras 170 en cajas avanzadas, mientras que en el encuentro de este jueves el banco ha intentado explicar cómo va a ser el plan de recolocación que llevará a cabo una vez se cierre el ERE. Pero los sindicatos se han negado porque dicen que ahora toca hablar de medidas alternativas para que no haya despidos. En concreto han propuesto la salida de unos 2.000 empleados a través de prejubilaciones, ya que en plantilla hay muchos empleados con más de 55 años. Sin embargo, el banco sigue defendiendo que se trata de hacer un ajuste por provincias y que no en todas las provincias hay gente en este rango de edad. Así que las partes se han emplazado a la próxima semana para seguir negociando. Seguiremos informando en Economía Digital.